En la plaza de las Américas, todo parece estar fuera de lugar. Incluso los árboles, disparados en las veredas. Y al centro, solo cemento. Pues no sabes donde fui el otro día, compadrito. Fui a la plaza de las Américas. En Santiago todos sueñan con fútbol. Los niños del colegio sueñan que meten un gol. Todos los días alimentas al sistema con nuevas informaciones. Este lugar es muy peligroso para ti de veras. Ese fue el momento en el que entró al bar. Quería encontrarle una huella o un rastro que lo llevara donde su hijo. Si ese hombre murió en la quebrada, nunca encontraron su cuerpo. ¿En qué trabaja? Canto los números del bingo. Huele a peligro. ¡No soy retardada! ¡No estoy podrida ni tengo mierda seca entre mis piernas! Esa bolsa se mueve. Quizás un animal muriéndose, compadre. Y aquí estaba yo, esperando un cliente. ¡Alto ahí! ¿Eres tú? Perdón por haber fabricado tarjetas de crédito. Perdón por haber fabricado el dinero plástico que tiene así a la juventud. ¡Lárguela, compadrito! ¡Vámonos de aquí! ¡Así nomás! ¡Así nomás! Chile es un país donde todos quedan dormidos y nadie despierta.